de las calles del Emporio Comercial de Gamarra, el último fin de semana antes de la Navidad. Niños, personas de tercera edad se acercaron hasta este lugar para poder comprar ropa bajo precio para poder utilizar en la noche buena. A pesar de que algunas personas caminaban bien protegidas con su protector facial, mascarilla, alcohol y hasta con mameluco, había ciudadanos que no les importaba contagiarse del nuevo coronavirus. Caminar en épocas navideñas por Gamarra es difícil, mantener el distanciamiento social es casi imposible. Al parecer, las personas se olvidaron que aún estamos en pandemia y a una posible segunda ola. Mucha gente allá en Gamarra, ¿no le da miedo quizás contagiarse? Sí, un poco, de todas maneras. El riesgo está latente. Pero avisa que la gran cantidad de gente que hay. Hay mucha gente, nos asusta, pues queremos comprar e irnos a la casa ya. Por ejemplo, observe a esta mujer que atiende en este local. Está despachando a los clientes que vienen a realizar sus compras con la mascarilla baja. Ella, al percatarse de la presencia de nuestras cámaras, recién se la colocó de manera correcta. Nosotras que por lo menos hay mujeres embarazadas que no tenemos quien nos venga a comprar, tenemos que venir, pero corremos el riesgo de venir. ¿Qué más vamos a hacer? De saber si, sin saber si nos contagiamos o no. Al pasar de las horas, la aglomeración de las personas en Gamarra seguía aumentando. Quisimos comprobar la situación en Mesa Redonda y nos dimos cuenta que el escenario era aún peor. Acabamos de llegar al Mercado Central y miren la gran cantidad de gente que hay solo para ingresar. Las personas aprovecharon que era sábado y domingo para comprar los regalos a los engreídos del hogar, pues los días de semana se les hace casi imposible. Esta es una novedad, ¿no? Esta es una novedad que ha salido este año. ¿Qué es una muñeca? Cuéntame. Es lo que se pone acá, por ejemplo, le pones agua acá. Y el agua y le pones la pila. Primero se pone la pila. Al momento de la pila le pones el agua. Y el agua lo pagas y... Esa es su tina, la muñeca. Nada más, para la provincia, para mandar a los niños de Chiclayo. ¿Cuánto vas a comprar? Por mayor voy a comprar, no sé cuánto. ¿Te da un poquito de miedo la cantidad de gente que acá y acá en el Mesa Redonda? Sí, bajan de miedo. Mucho, porque esa época ha estado, está aplastada, ha estado. No se puede ni pasar. No se puede ni pasar. Los comerciantes de las galerías se quejaban por la gran cantidad de ambulantes. Sin embargo, las personas que vendían en casi todas las pistas aseguraron que lo hacían por necesidad. Si caminar en Gamarra era difícil, acá sí es imposible, pues la gran cantidad de personas y ambulantes hacen de este lugar una zona de alto riesgo de contagio. El gobierno tiene la culpa, todos tienen la culpa. Si estamos en una época de pandemia donde dicen que hay rebrote, ¿por qué liberan a los niños? ¿Sale? ¿No sale? Sí, pues hoy día la pandemia, o sea, tenía un taller de reparación de guitarra en 2 de mayo, pero con la pandemia no he podido reactivarme, no he podido volver. Bueno, las ventas son bajas, pero se puede decir, si te has elaborado vender, ¿no? No tanto como los años que han pasado y bueno. Pero igual están vendiendo. Igual estamos vendiendo. ¿La gente viene? La gente viene, a pesar de la pandemia viene. Hemos comprado cosas que acá están más cómodas y en los lugares donde vivimos es el doble de precio. ¿Está venido bien protegida para evitar el contagio? Tenemos que venir bien protegidos para podernos meter en donde hay bastante contaminación. Si antes estos lugares era una bomba de tiempo por estas fechas, por la gran cantidad de personas, en caso ocurriese un sismo o un incendio, imagínese ahora que estamos en medio de una crisis sanitaria por la COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!